Estoy triste y abatido Por el peso de los años Ante tanto desengaño Del mundo me ha inconvencido De las malas no hay amores Esperanza y de un amigo Nadie te brinda un abrigo Para calmar sus dolores Hoy que cumbroso y caído En brazos de un hospital Griste destino fatal Que a destrozar me ha venido En el corazón se me agita Siento la muerte llegar Y no poder abrazar A mi santa madrecita Con el alma destrozada Viendo tanto padecer Y veo en mi mente correr Aquella niñez pasada Se agranda mi aflicción Pensando en tan bello día Y todas las penas mías Las dejo en este cantar Hoy que cumbroso y caído Hoy que cumbroso y caído En brazos de un hospital Griste destino fatal Que a destrozar me ha venido El corazón se me agita Viendo la muerte llegar Y no poder abrazar Habitar me ha venido A mi santa madrecita O pago viejo Cuanto te añoro Sendero largo Camino de la arena Estero ancho De agua manzal Se pierde a lo lejos Bordeando el naranjal Cuando te esperabas Estaba bien empolgada En la tranquea de tu rancho Junto a la soja de un caucerán Desde lejos escuchaba La soja de mi montado Con apelo bien chapeado Esparciando hacia el llegar Música Pasaron años Y no te olvido Vives en mi mente Lo mismo es igual que ayer Hasta las auroras Me trae el recuerdo De aquella tarde Que yo te juré volver Cuantas veces me esperaba Sentada bien empolgada En la tranquea de tu rancho Junto a la sombra de un caucerán Desde lejos escuchaba Desde lejos escuchaba La costosa de mi montado Con acero bien chapeado Esparciando hacia el llegar Música 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 Gracias por ver el video.